Bueno, ahora estamos grabando, esta camara se voltea, que su madre, se volcó la camara loco, ya ya sé, serio, serio, el tipo es serio, el tipo está serio, estamos reportando desde aquí, coño que nos dejaron solo, vale, este que niña no es una corriente que la hay ni una es por allá, no, y nada, me dejaron solo, te entendiste, no, yo no, pero, no sé si, ellos sí, me dejaron la gran correa y casi me da un infarto, coño, yo a veces pienso, que nadie nos quiere, me dejaron solo en este arenero, por eso no es cierto, me dejaron por el agua, me dejaron solo en este arenero, por eso no es cierto, me dejaron por el agua, me dejaron solo, y la chiva, 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 y la verdad, no sé si, si van a parar a comer pasto, o si van a ir a buscarse un marido, yo creo que las dos cosas, y la mami, no sé si, no sé si van a parar a comer pasto, o si la chiva quiere es comer pasto, o si la chiva quiere buscarse un marido, yo creo y opino, que esa pareja no puede llegar a ningún lado, porque veo la puta que en vez de... Es marisco, wey, es marisco En vez de cuadrar Nos lo hacen De amigas para buscar amarillos Yo no sigo esa vaina en mucho Es marisco ¿De que marisco me he ido? Mierda la playa Marisco esta piedra Esa piedra no estaba llena Ahí loco Estaba en el carro Estaba allá o estaba ¿Quién ahora lanzó esa piedra? Esa piedra no estaba llena ahí No, es verdad Mierda, una piedra cerca de la marihuana ¿Tú te imaginas con un cunca de ese? No, 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 no No, no, no No, no, no Echame un poquito de tierra ahí Es una loca No es nada del otro modo No es nada del otro modo